¡Vamos a bailar! ¡Cumbia! Y ese tema queremos destacarlo muy especialmente para toda la gente de Guamanda, Flazela y a nuestra compañía para las chicas S que hoy vienen a bailar sabroso para México en su dedo severo está presente para que graben perro ¡Vamos a bailar! Se llama la cumbia del sol ¡Cumbia! Para la versión del diablo ¡Venga el sabor! ¡Cumbia del sol! ¡Ahí va! Para la reina Para la pequeña y linda ¡Sacozó Zumba! ¡Vamos a bailar! ¡Cumbia! ¡Vamos a bailar! ¡Cumbia del sol! 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 ¡Para la Doña Bala 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 B ¡Veces a tu música! ¡El dicero de resplandor! ¡Sigue el seguido de ese macho de ese gron! ¡Bichabocos Forever! ¡Méxica, Marcos Líderos TV! ¡Vamos a el tiempo para... ¡Corre Pequeño Axel! ¡Para Chulo! ¡Alvin Panka! ¡Para Sammy Barrio! ¡San Isidro! ¡Venga, se aburra, que se aburre, dice! ¡Llumbre del sol! ¡Para los truques de sus huepas! ¡Huepas Sabroso Primos 47! ¡Llumbre del sol! ¡Pichabocos de la 24! ¡Guanpeo San Blasgala y el Granja! ¡Dice! ¡Llumbre del sol! ¡Pase para Dani y Manuel! ¡Para Beto! ¡Lisa! ¡Para Peque y Sepenia Duan! ¡Santa María! ¡Ixi Yuka! ¡Para Quino! ¡Finaldo El Sapo! ¡Y los City Diablos! ¡Forever! ¡Ese pichujo! ¡Ahí va! Acero City Diablos Forever, que nos acompaña Cumbia En el final nacimos En la calle nos conocimos Para el coregímiles Para el cherno Tusa para El tesoro chimuelo El mamón Para el corjín Para el conejo Molito Acero para las sicarias Andemos a los huicholes Para las sicarias Vamos a bailar Venga ese amor dice Los Lucas lo viene a hacer La chica tenía que ser A nadie le va a poder vencer Para el unido En los seguidores Vamos a hacer A esa rastro es flash Cachetón con el sol español México Sombreros TV TV3 La chica tenía que ser Marruco Gonzalo Toda la perra Mira con el timbal Todos mensajados No pidieron los chivalazos A esa La cumbia del sol Hoy En esa ocasión Para el pitillo Que se recomienda Tienes